Agentes de aduanas y protección fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, en el puerto de carga comercial de Otay Mesa, incautaron más de 3.2 millones de dólares en metanfetaminas ocultas en el piso de un tractocamión. El hallazgo tuvo lugar el 3 de octubre, cuando un hombre de 40 años que conducía un tractocamión vacío intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. Durante una inspección rutinaria, los agentes del CBP decidieron enviar al conductor quien poseía una tarjeta de cruce fronterizo válida y al vehículo para un examen más detallado. En la inspección secundaria, los agentes notaron anomalías en el bastidor del piso del remolque. Una unidad canina alertó sobre la posible presencia de narcóticos, lo que llevó a los agentes a realizar un examen físico más exhaustivo del tractocamión. En total se encontraron 265 paquetes ocultos en la estructura del piso. El contenido de estos paquetes fue analizado y se identificó como metanfetamina, con un peso aproximado de 2.686 libras y un valor estimado en la calle de 3.220.000 dólares. Los agentes del CBP incautaron tanto los narcóticos como el tractocamión. El conductor fue detenido y enviado a la custodia del Departamento de Investigación de Seguridad Nacional para una investigación adicional. Informa Carlos García, PSN Noticias.